dos matrimonios fallidos con físicamente muy tocado con un trabajo que es el que le apasiona y que no lo puede realizar más y luego hay una cosa que marca mucho a salva para mí desde el principio es que él por tres en tres intentonas intenta parar el lanzamiento queda nítido que el tipo no le queda otra que entrar eso marca para mí para mí marca a salva porque visto desde mi punto de vista él cree en el cuerpo él cree en la ley él cree en que en que el trabajo que hace es un trabajo necesario es un trabajo bueno para la sociedad pero probablemente en ese momento de la vida de salva se da cuenta de que de que no pastoreamos a los hinchas del del olimpic pues pues claro en esos metros de doctor fleming que íbamos pues la sensación era también de no sé la sensación que tiene un antidisturbio cuando trabaja pero era de estar haciendo eso y la batalla campal pues pues claro eso fue una consecuencia además aquello fue rock and roll son las consecuencias de no haber reconocido un genocidio que el mundo no haya llevado hasta el límite que turquía que erdogan en este caso no haya reconocido el genocidio el primer genocidio de la historia del siglo 20 en la humanidad la consecuencia que claro que como no han hecho nada pues este tipo lo va a intentar otra vez esa es la historia esa es la historia y por otro lado que armenia no se puede permitir una guerra de desgaste armenia no se puede permitir una guerra de tres años porque le va a costar nos va a costar 80.000 jóvenes armenios que son los 80.000 jóvenes armenios o 100 o 50 me da igual porque están acostumbrados a pelear y van a seguir peleando nos va a costar 80.000 jóvenes armenios que son los 80.000 jóvenes armenios que iban a subir a armenia en la rueda de ser posiblemente dentro de unos cuantos años pues un miembro de la unión europea entonces se va a quedar si no hacen algo pues se va a quedar en un país de gente jovencita y de ancianos y te vienen otros 40 años de pues de pobreza